¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un capítulo más de ¿Qué Cociné Hoy? En esta ocasión te traigo un pollo con opales en salsa verde. ¡Delicioso! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Un kilo de muslos de pollo en tiras, 10 a 15 nopales, media cebolla, dos ajos, un kilo de tomate verde, un ramito de cilantro, sal y pimienta al gusto, un chorrito de aceite y bicarbonato por si lo necesitas. Y lo primero que hicimos fue poner a cocer nuestros tomates. Recuerda que solamente los vas a poner hasta que cambien de color, que no se revienten y con esa agua con que se cocieron la vamos a desechar. Para nuestros nopales, antes de cortarlos lo que hice fue pasarle un trapo húmedo para quitar el exceso de tierrita o ya ves que luego tienen espinitas. Y yo los corté en tiras medianas. Tú lo puedes cortar de la manera que tú gustes. Esta receta la verdad es bastante fácil y muy económica. Yo por ejemplo me gasté 50 pesos en los muslos de pollo y 10 pesos en los nopales. Y un peso de cilantro. Prácticamente lo demás ya lo tenía en casa, así que fue una receta de 61 pesos. Bastante económica. No te olvides de dejarme un comentario, un like, suscribirte si eres nueva. Aquí encontrarás recetas como estas, el video sobre limpieza, organización, compras y mucho más. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite y un poco de la cebolla, de la media cebolla que te mencioné, para que se sufría un poco. Ya que esté bien sufrita, lo que vamos a hacer es vaciar los nopales y dejarlos cocinar. Le vamos a agregar una cucharada de sal y los vamos a tapar. Cuando estén hirviendo con su propia baba, vas a probarlos. Si les falta sal, le pones un poquito más. Y si los sientes ácidos, le agregas una pizca de bicarbonato. Eso va a hacer que se le quite esa acidez. Ya que empezaron a hervir, le vamos a quitar la tapa y lo vamos a dejar que todo el líquido que tienen se consuma. Ya que esté así como en la imagen, lo vamos a lavar. Yo le doy 4 lavadas para quitar todo el exceso de baba que pueda tener. Y de esa manera, pues, quedan mejor. De esta forma es como lo estoy haciendo. Aquí mira, si te fijas, ya es puro líquido, ya no tiene nada de baba. Ahora vamos a moler nuestra salsa. Yo aquí puse los tomates, recuerda que sin el agua con la que cociste, esa se desecha. La cebolla, el ajo y el cilantro. Si aquí tú le puedes agregar chile de tu preferencia, tú sabes que yo la verdad casi con chile no cocino. Pero pues recuerda que yo te doy la idea y tú le das tu toque especial. Ya puse nuestro pollo a sofreír, a que suelte toda su grasita. A muchas personas le quitan la grasa antes de cocinarlo. Bueno, yo lo hago al revés, ya que los sedes hisos, la mayoría de la grasa, se la retiro. Y ahora vamos a dejar que cambie de color nuestra carne. Ya que cambió de color, que se sofrió bien o que se frió, porque pues estaba en su grasita. Le vamos a agregar los nopales. Lo vamos a dejar así por unos 2 minutos. Para que se sofrían ya los nopalitos con la grasita del pollo que sacó. Y de esta manera es como se ve, hasta así se me antoja, se ve delicioso. Pero bueno, vamos a agregarle nuestra salsa. Yo le digo salsa aunque no tenga chile, pero bueno, a nuestra salsa. Y lo vamos a dejar hervir por unos minutos, un minutito nada más. Y le agregas el líquido que tú necesites. Yo solamente le agregué como media tacita. Y así me quedó. Nombre. En ese momento llegó mi hermano y dice que sí me quedó bien sabroso. Aquí lo vamos a acompañar con un arroz o con unos frijoles, como tú gustes. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Nos vemos en la próxima. Bye.